...lugares que hoy está dando cita con nosotros y con este tema yo quiero enviar el saludo especial a los papás del novio, a los papás de la novia, a toda la familia Corona, a la familia Salazar, a la familia Ramírez, a la familia Gariza, a la gente que nos acompaña directamente desde aquí, desde la pastoría, a la gente que viene de Santa María, Malacatepec, a la gente que viene desde Puebla, buenas noches, bienvenidos hoy. Vamos a invitarlos a bailar lo nuevo, 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 nuevo de Ray Mix. Este tema para los novios se llama Tú y Yo, Mi Amor. ¡Suena el bonito! ¡Suena el sabroso! ¡Vamos a bailar! ¡Tú y yo! ¡Mi amor, amor! ¡Y que reviente la pista esta noche! ¡Esto se llama Tú y Yo! ¡Vamos a agarrar pareja! ¡Y que todo! ¡Y que todo! ¡Y que todo el mundo baile! ¡Y goce! ¡Tú y yo! ¡Amor, amor, 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 amor! ¡Viene Monico! ¡Viene Monico! ¡Monico, Monico, 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 Monico! ¡Sabor! ¡Una flor, una rosa! ¡Ahora está con la mujer hermosa! ¡A esa malaquita la bella! ¡Elisabel! ¡El barco del bomberito! ¿Cómo dice? Tú y yo tan juntos como un día soñamos ¡Ajá! Tú y yo muy bien de los enamorados ¡Así se llama! Tú y yo a cada hora nos amamos ¡Ay, casi, casi, casi! ¡Canto como Paulina Rubio! Nadie como nosotros ¡Dice! Tú y yo es un amor profundo Tú y yo pasando por el mundo Tú y yo es un amor de mente porque solo estás en mi mente ¡Dice! Tú y yo solo una fantasía Que yo vivo de noche y de día Esta no es la para mi canal de chino Es amor, 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 amor ¡Ese borzote Diana! ¡El migrante latino! ¡Hasta algún lugar del mundo! De noche y de día ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sale! ¡Sale! ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú y yo, mi amor! ¡Tú y yo! ¡Tú y yo! ¡Tú y yo! ¡Tú y yo! ¡Tú y yo soñamos! ¡Ajá! Tú y yo muy bien de los enamorados Con la gente desde Santa Lucía ¡Cosa más lo va a pasar! ¡Y yo a cada hora de los enamorados! ¡El presente es contigo, migrante! ¡Ese es mi grande latino! ¡Esta noche la gente de Manto María en Malacatepeque! ¡Habia como nosotros! Desde Malaquita la veía muy bella ¡Ese es mi grande latino! ¡Tú y yo! ¡Pasando por el mundo! ¡Tú y yo! ¡Es una mar de mente! ¡Esa es la hora para mi carnal El Bimbo! ¡Mi carnal Luis! ¡Sola familia Corona! ¡Carnal de novio, eh! ¿Cómo dice? ¡Tú y yo! ¡Tú y yo! ¡Tú y yo, mi amor! ¡Pero solo! ¡El señor caro de tabla! ¡Ostraldo, sobo de venir! ¡A bora, bora, bora! ¡Yana San José! ¡Cue, cue, cue! ¡Ja, ja! ¡Organino, sobracito bonito! ¡La electrocumbia con Trinix! ¡Y Paulina Rubio! ¡Echale! ¡Tú y yo! ¡Momentos que nunca vivimos! ¡Tú y yo! ¡Los besos que nunca nos dimos! ¡Tú y yo! ¡Los hijos que nunca tuvimos! ¡Solo tengo la certeza que esto fue mi cariño! ¡Llegaron mis chavacos! ¡El famoso Boris! ¡Ese chema es el famoso Chepo! ¡Tú y yo! ¡Desde San Jerónimo, Calera, buenas noches! ¡Toda la bandota! ¡Sero serviditos! ¡Es mi gran teatrita! ¡Tú y yo! ¡Pan López! ¡Facía! ¡Que yo vivo de noche y de día! ¡Sanio, Ale! ¡Tice! ¡Echale no estar a tu lado y sentir un amor! ¡Tú y yo! ¡Solverditos! ¡Y yo una mentira! ¡Que yo vivo de noche y de día! ¡Que la baile esa noche en la pastoría! ¡Tú y yo! ¡Tan juntos como un día soñamos! ¡Tú y yo! ¡Hoy día de los enamorados! ¡Ya, ya, ya! ¡Tú y yo! ¡A cada hora nos amamos! ¡Somos uno para el otro! ¡Nadie como nosotros! ¡Tú y yo! ¡Es un amor profundo! ¡Tú y yo! ¡Pasando por el mundo! ¡Tú y yo! ¡Es un amor de mente! ¡Porque solo estás en mi mente! ¡Tú y yo! ¡Somos una fantasía! ¡Que yo vivo de noche y de día! ¡Venga nada más! ¡Qué bonita rola! ¡Que yo me he inventado para estar a tu lado! ¡Para todos los Latin Latin Boys! ¡Que yo solo es una mentira! ¡Que nos acompañan! ¡Llegó el mamá, su bomberito, su amor, el Ishaber! ¡Ay, en Malaquita, la bella, su pequeño bomber! ¡Con la gente desde Malacca! ¡Somos uno y yo! ¿Cómo que dices? Fue mi imaginación ¡Tóquenle, tóquenle, tóquenle! ¡Tóquenle, tóquenle, tóquenle! Y esto es La Electrocumbia con Trimix y Paulina Rubio ¡Tú y yo! ¡Así, señoras! ¡Tú y yo! Los besos que nunca nos dimos ¡Del cielo cae una rosa! ¡Tú y yo! Que cae en medio un clavel ¡Un timón de sema con todo mi ser! ¡Abra, la voz! ¡Es él! ¡Tú y yo! ¡Es un amor profundo! ¡Tú y yo! ¡Pasando por el mundo! ¡Tú y yo! Es un amor de mente porque solo estás en mi mente ¡Esa noche los padrinos de velación! ¡Porque quechón! ¡Que yo vivo de noche y de vida! ¡Y esposa Isabelacruz! Padrino de velación ¡Pasar a tu lado y sentir una rosa! ¡Pasar a tu lado y sentir una rosa! ¡Pasar a tu lado y sentir una rosa! ¡Los papás en la novia Gumano Ramírez y Julio Garizo! ¡Pasar a tu lado y sentir una rosa! ¡Mis patrozotes el día de hoy! ¡Los padrinos del sonido! ¡Gracias por invitarnos! ¡Señor Silvestre Carpitero y esposa! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Vaya es para toda la familia de los padrinos del sonido! Para el señor Rutilo Carpintero De la señora María Oliva Viches A por ser padrino, gracias Desde San Juanito, Vallarta ¿Se ha? ¡Sí, señor! En el emigrante latino Ahí vamos a ver si vamos a mandar saludos Para las bandas o no Bueno Dice en la vida viviré En la banda moriré Para Latin Kings Rosa loca representaré Para el famoso Spider Bomberito Pelote Pocoyo Chester Chistoso Yane Peque Daisy Ogro Ahí ve con el ogro Hasta Malacita la Bella Y Santa Greta la Bella Que hace ocho días estuvimos con el ogro Hace quince días estuvimos con el ogro ¡Ah, qué hijo!